¡Hola a todos los niños y niñas de quinto grado! Les doy la bienvenida este día martes a su clase de matemáticas. Vamos a trabajar en la unidad número 10, como ya habíamos iniciado hace unos días, que tiene como títulos círculo y circunferencia. La lección número 1 es la que trabajaremos, que se refiere a identifiquemos círculos y circunferencias. La clase a desarrollar es la clase número 4, que tiene dos objetivos, conocer los elementos del círculo y la circunferencia y encontrar la relación entre el radio y el diámetro. Los materiales que vamos a necesitar siempre son objetos circulares, hojas de papel y regla. Las páginas a desarrollar en la guía del docente y el libro de texto del estudiante son la número 140 para el docente y la página número 108 para el libro de texto del estudiante. Les saluda una vez más la profesora Carla Patricia Melgar. Bien, iniciemos. Vamos a recordar lo que veíamos en los días anteriores. En los días anteriores estábamos viendo una pequeña definición que tiene que ver con el círculo y la circunferencia que dice que el segmento que une dos puntos de la circunferencia y que pasa por el centro es el diámetro. Entonces, cuando les pregunten a ustedes qué es el diámetro, ustedes van a decir que es un segmento que pasa por el centro y está uniendo a dos puntos de la circunferencia. Bien, vamos a hablar con la primera parte del círculo y circunferencia. Vamos a conocer más sobre ellos. Primero que nada, van a ir siguiendo ustedes los pasos ahí en casita y van a ir colocando todas estas pequeñas definiciones. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy son pequeñas definiciones. Entonces, me dice la primera parte, vamos a trazar en el cuaderno una circunferencia y varios segmentos unidos, uniendo dos puntos de la circunferencia. Entonces, tengo el primero, el trazar el círculo, la circunferencia, y voy a colocar un punto, punto A. Voy a colocar un punto B y voy a trazar una línea. Voy a después colocar otro punto, en este caso sería el C, voy a trazar una línea. Tengo el punto B y te hago lo mismo, voy a trazar una línea. Hago y coloco otro puntito y voy a trazar otra línea desde el primer punto que yo coloqué, que es el A, hasta el otro. Y voy a colocar otro punto y voy a trazar esa línea. Entonces, aquí yo creo que ya tenemos bastantes ejemplos, ¿verdad? Cada uno de ellos son diferentes puntos que están en la circunferencia y desde una específicamente estoy trazando varias líneas. Entonces, para eso, todo eso que hemos hecho aquí tiene un nombre y está definido por el siguiente concepto. Entonces, yo sé que cada una de estas líneas azules que he colocado aquí, de un extremo a otro, se llama cuerda. Pero, la definición me dice que la cuerda es el segmento que une dos puntos de la circunferencia. Puede ser que un puntito esté por este lado y esté aquí. Si trazo una línea que une esos dos puntos, esa se llama cuerda de segmento. No importa qué tan grande o pequeño sea, siempre y cuando esté uniendo a dos puntos de la circunferencia, se va a llamar cuerda. Bien, ahora vamos con la parte número dos. Me dice que midamos la longitud de cada cuerda trazada entre y encuentre, perdón, cuál es la cuerda más larga. Ok, ya habíamos dicho que cada una de estas se llamaba cuerda. Ahora viene y ustedes van a poner una regla sobre cada una de estas cuerdas y van a empezar a medir. Decirme, van a decir, supongamos que esta mida 3, esta mida 4, esta mida 5, esta mida 4, esta mida 3. Si se fijan, lo estamos haciendo en centímetros porque las unidades que traen las reglas son los centímetros y es la medida que normalmente utilizamos para medir cosas pequeñas. Entonces, lo que van a hacer es colocar una regla y empezar a medir y van a decir cuál de ellas es la más larga. Y se van a dar cuenta que la más larga, en este caso, es el segmento AD. Y para ello también tenemos una definición. El diámetro es el mayor de las cuerdas. Habíamos colocado un ejemplo que está a medir 3, perdón, 2, 3, 5, 3, 2. Entonces, de todas ellas, la que mide más es AD. Y como es la que tiene mayor longitud, entonces vamos a decir que es el diámetro. ¿Por qué yo digo que es esa y no una que está aquí en este lado? Bueno, entre más cerca estén los puntos va a ser más pequeño el segmento. O más pequeña la cuerda. Por lo tanto, voy a decir que la más larga, que en este caso es AD, es el diámetro. Y recordemos que ya habíamos dicho que el diámetro es un segmento que toca dos puntos de la circunferencia, que los une y que pasa exactamente por el centro. Continuamos. En la parte número 3 vamos a tomar dos puntos de una circunferencia y vamos a remarcar una parte de la circunferencia en rojo y otra parte en azul. Entonces, tenemos aquí el círculo de la circunferencia y vamos a leer bien. Vamos a remarcar una parte de la circunferencia en rojo y otra en azul. Así. Miren, tenemos el centro, estamos tomando o remarcando una parte en azul y otra parte en rojo. Y vemos que tiene dos puntitos rojos. Entonces, eso también tiene una definición. Me dice que la parte de la circunferencia comprendida entre dos puntos se llama arco. Aquí tengo dos tipos de arco. El arco, si ustedes se fijan, es este de aquí, un arco. Arco. Lo podemos observar también por su forma. Este de aquí también se llama arco, solo que es más grande que el pequeño. En este caso vamos a tomar el pequeño como referencia. Aquí también le podríamos colocar los nombres de los puntos, el punto A y el punto B. Entonces, lo llamaríamos el arco A. Recordemos que si yo tengo una parte de esa circunferencia o de cualquier circunferencia marcada en otro color, con dos puntitos de otro color, que está diciendo que estoy tomando esa parte, como en este caso de aquí, entonces a esa parte comprendida entre esos dos puntos que está remarcada, se le va a llamar arco. Recordemos esa definición. Y la parte número 4 me dice que vamos a trazar dos radios. Vamos a tener en la circunferencia, vamos a trazar dos radios. Y vamos a remarcar los ángulos formados en un tono azul y en el otro verde. Entonces, recordemos que los radios es una distancia o es un segmento que va desde el centro del círculo, de la circunferencia, hasta un extremo. Y los radios tienen la misma medida. Entonces, ¿aquí qué nos están diciendo? Bueno, trazamos dos radios, el primero y el segundo. Uno de ellos, un ángulo de ellos, que está comprendido entre los dos radios, adentro de los dos radios, va a ser color azul, y el otro lo vamos a pintar o colorear de color verde. Entonces, para ello también tengo una definición. Me dicen que el ángulo formado por dos radios, así como lo tenemos en la imagen, con el vértice en el centro, se llama ángulo central. Esto se va a llamar ángulo central. Recordando que el ángulo central es un ángulo que está formado por dos radios, recuerden los dos radios tienen la misma medida, con el vértice en el centro. Y vamos a hacer, por último, un pequeño ejercicio. Vamos a decir cuál es el nombre correspondiente de cada número. Entonces, me dan una circunferencia y me dan tres cosas. Me dan una línea en la primera, me dan dos líneas y un ángulo en la segunda, y me dan una parte de la circunferencia. Les vamos a decir cómo se llama el número uno. Según las definiciones que tenemos, esta primera se llama cuerda. ¿Por qué? Porque estoy trazando dos puntos o estoy uniendo dos puntos con una línea. Número dos, este de aquí se llama ángulo central. ¿Por qué? Porque es un ángulo que está comprendido entre dos radios que están en el centro. Y la número tres se llama arco porque está por la circunferencia. Así es una parte de la circunferencia que está comprendida entre dos. Entonces, esto es todo, muchachos, por hoy. Espero que hayamos comprendido y que utilicemos todas esas definiciones que hemos visto el día de hoy. Muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima clase. Gracias. Gracias por ver el video.